La Música Nada voy a hacer Me buscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manejo es complicado En una bici que te lleve a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te vi Te sueñé que te vienes mato Que hace rato está mi corazón Matiendo por ti, matiendo por ti La que yo guardo donde te vi Te sueñé que te quiero mato Que hace rato está mi corazón Matiendo por ti, matiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despeluzgado En una bici que me llevo a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te vi Te sueñé que te quiero mato Que hace rato está mi corazón Matiendo por ti, matiendo por ti La que yo guardo donde te vi Te sueñé que te quiero mato Que hace rato está mi corazón Matiendo por ti, matiendo por ti Es la favorita, la que quita la zona Se mueve su cabera como un hueco en la zona Tiene los pies de queso como un niño que adora Y sus cabellos locos son esos que tontos A la boca le gusta que le diga que la niña la lola Le gusta que la mire cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pasen las horas Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame tu bicicleta Oye, Nescarlo, llévame tu bicicleta Quieren que recorramos juntos estas horas Desde Santa Mart, desde la arenosa Lleva, llévame tu bicicleta Pa' que juguemos por el capa y el chancreta Que estoy brinqueando un día de muestra Santa Irona Que no queráis ir a Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me llevo a todos lados Un vallenato, desesperado Una cortica que yo guardo donde te escribí No te sueñes que te quiero tanto Que se rompe a mi corazón Me entiendo por ti, me entiendo por ti Aquí yo guardo donde te escribí No te sueñes que te quiero tanto Que se rompe a mi corazón Me entiendo por ti, me entiendo por ti Lleva, llévame tu bicicleta Oye, Nescarlo, llévame tu bicicleta Que se rompe que un día de muestra Santa Irona Que no queráis ir a Barcelona Lleva, llévame tu bicicleta Oye, Nescarlo, llévame tu bicicleta Que se rompe que tú le muestra Santa Irona Que no queráis ir a Barcelona ¡Suscríbete al canal!